Sonidero Vamos a ser cumbia Ué, 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 rica Gumbia Son hideros si tú la ves, dile tú que soy muy feliz Y nunca le digas que me ves llorar, que no sepa de mi penar Y nunca le digas que me ves llorar, que no sepa de mi penar No me digas que me olvido, que he encontrado ya un nuevo amor Aunque mientas dime que te comento, que no olvida mi corazón Aunque mientas dime que te comento, que no olvida mi corazón Nunca tú le digas que me ves llorar, aunque sea muy cierto tú no digas la No quiero que sepa cuánto es mi penar, son hideros nunca tú le digas la Son hideros Anda A ver la cumbia Nunca tú le digas que me ves llorar, son hideros por favor No quiero que sepa cuánto es mi penar, son hideros por favor Aunque sea mentira dime una vez más, que todavía me recuerda Son hideros toca, toca por favor Tu cumbia para que vuelva Tu cumbia para que vuelva Son hideros Son hideros Son hideros Son hideros Gracias por ver el video